Reciben los saludos de la poeta Elvira Ordoñez, directiva de la institución, que es una de nuestras asesoras, que por razones de salud no puede estar presente. Voy a leer de ella un poema que me ha enviado anoche, Perú mío, de Elvira Ordoñez. Perú mío, tu tiempo es el herido que aún espera un alivio de luz de amor de trigo. Perú mío, de roca orovenada, de choza y papa, huérfanas de coca, labradora de olvidos, de hojota blanquecina, con largas caminatas que casi nunca llegan. Tu tiempo es un reloj crucificado, deteniendo tus brotes ateridos. Hoy contemplo tu herida, dolidamente abierta a la esperanza. No sé cómo cantarte, no sé cómo callarte, no sé cómo decirte que eres mío y extraño, desarraigado en gradual geografía. Estás cerca y tan lejos, estás lejos, tan fondo. Anseo que rompas las compuertas de tus horas y te llevan los libros y leche de todas las cubres del destino. Comenzará el transcurso para ti de tu tiempo herido, cuando tu tiempo mutilado llegue, sea capaz de haber una verdadera paz. Muchas gracias.